Un centenar de automóviles consumió el incendio en el corralón ubicado sobre el libramiento a la autopista Mérida, mil metros antes de llegar al entronque con la avenida López Portillo, en el que se utilizaron siete unidades para sofocarlo, rociando más de 72 mil litros de agua y participaron más de 30 bomberos. Al parecer, la conflagración inició por un cortocircuito en la empresa, que tiene bajo resguardo cientos de automóviles, pero que afortunadamente tras una hora de trabajo controlaron el fuego los bomberos, quienes por cierto tuvieron el apoyo de pipas particulares para liquidar las brasas. Si su vehículo está en el corralón de la empresa AAA, verifique que no sea uno de los afectados. ¡Gracias! ¡Gracias!